encima, simplemente te inventan un delito y como Andrés Manuel quiere quitarse el fuero le inventan un delito, lo meten a la cárcel y se acaba el asunto no, no, yo por eso estoy en la posición de que no se quite el fuero que es una protección, no es un privilegio y más en torno a nuestro compañero presidente entonces ¿Que no se quite el fuero? yo que no pero, o sea, utilizan el fuero precisamente para abusar de eso no es cierto, ¿cuántos? ¿quiénes? Andrés Manuel lo va a utilizar nosotros lo vamos a quitar, pero de güeyes lo vamos a quitar porque los otros eran unos abusivos pues quitemos la presidencia porque la usaban para abusar quitemos las diputaciones porque las usaban para abusar quitemos las presidencias municipales porque las usaban para abusar no, lo que nosotros tenemos que hacer a ver, yo explico lo del fuero dicen que el fuero es lo que da impunidad algún alcalde ladrón han tenido en Melchor Ocampa uno que otro todos, todos bueno, ¿sabían ustedes? no tienen ruero por la red de complicidades, por la impunidad desde la presidencia entonces, miren, se los platico de otra manera el miércoles pasado estuve en Ecuador, en Quito ahí Correa, Rafael Correa gobernó 10 años a favor del pueblo y el que fue su vicepresidente Jorge Glass volvió a ser elegido vicepresidente y el actual presidente Lenin Moreno traicionó al pueblo y ya se entregó a lo que quieren que haga López Obrador Lenin dijo sí, a regresar el petróleo a las transnacionales a quitarle al pueblo lo que es el pueblo a privatizar lo que aquí hicieron entonces, le estorbaba el vicepresidente Jorge Glass le inventaron un delito de corrupción y Jorge Glass tenía fuero y fue con los diputados tenía mayoría al movimiento y les dijo, no, no, quítenme el fuero yo no tengo nada que ocultar yo soy un hombre honesto llevo un año, cuatro meses en la cárcel le inventaron el delito a Lula, al presidente Lula le inventaron un delito de corrupción y lo sacaron de la carrera presidencial bueno, a López Obrador jefe de gobierno en el 2004 lo que lo salvó fue el fuero y el apoyo del pueblo acuérdense, le habían inventado un delito y él, gracias al fuero pudo defenderse pudo ir a la cámara y lo oímos todos y dijimos, no, es una injusticia lo que estos cabrones quieren cometer y hoy el compañero presidente dice, hay que quitar no, yo me quito el fuero igual que todos no, no, cabrón, no te lo quitas te lo dejamos o sea, le inventan un delito como ahora que estaba ya de presidente electo se acuerdan del fideicomiso de apoyo a los damnificados del sismo que hizo y dijeron que se habían desviado el dinero que lo habían usado en las campañas que eso llama corrupción pues lo hubieran metido a la cárcel y ahora que los jueces están encabronados porque decimos que ganen menos van a ir a ofrecerles dinero o nomás porque están enchilados si, 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 le aceptamos una demanda contra el presidente López Obrador dicen que es culpable y no tiene fuero y se va a la cárcel pero supone que también van a cambiar a todo eso no, no, van a cambiar ni madre esos ahí van a seguir esos ahí van a seguir entonces nosotros tenemos que escuchar los argumentos porque además en todo el mundo los presidentes tienen fuero ahí van a seguir ¿quién los quitó? ¿quién los cambió? no, no, no los van a quitar y el propio presidente nos dijo el miércoles yo no me voy a meter con ellos yo ahí los voy a dejar porque si así lo andan acusando de que es un autoritario de que no respeta la división de poderes de que quiere dominar todos los poderes de la república imagínense los cambiamos no, lo que tenemos que hacer bueno, yo francamente creo que si habría que cambiar yo creo que sí pero para que eso se dé el pueblo tiene que presionar el pueblo tiene que exigir no, no, no estos se van por corruptos por abusivos porque están haciendo las cosas malas vamos a meter una ley de revocación del mandato pero no incluye a los magistrados tú puedes tú vas a poder correr a un alcalde a un diputado local a un diputado federal a un senador a un gobernador a un presidente de la república con tu voto juntas firmas porque están inconformes porque robó porque está engañando porque ha traicionado al pueblo y se convoca se vota y si los votos son de mayoría porque se va se va pero no incluye al poder judicial porque el poder judicial se supone que no se supone hay un equilibrio de poderes y el poder judicial es el responsable de estar encaminado a cumplir pero pongamos que el poder judicial fuera honesto y que estuviera bien integrado y que estuviera sirviendo al pueblo ¿a poco no puede llegar Carlos Slim que esté enchilado porque lo hicimos que pagara sus impuestos imagínense no paga nada tiene 80 mil millones de dólares un tercio de esa fortuna tendría que entregarla en pago de impuestos es un montón de dinero 24 mil millones de dólares si hacemos que pague sus impuestos creo que se va a encabronar un poquito ¿no? y que vaya con un juez y le diga mira si le van a quitar 24 mil millones de dólares no a quitar tiene que pagarlos como los pagamos todos y diga te doy un millón de dólares y inventa el de al pinche Noroña que acosó a una mujer para meterlo a la casa inventale al te doy mil millones de dólares fíjate tiene tiene que pagar 24 mil te doy mil millones juez y a ti fiscal para que le inventes un delito de corrupción al presidente López Obrador ¿cuántos aguantarían una tentación de ese tamaño? no, pero si fueran que estuviera bien digamos ¿cuántos aguantarían una presión de esa naturaleza? o que llegaran las petroleras a decirles miren ahí les van 100 millones de dólares para que declaren que le dimos dinero al presidente López Obrador para la campaña y el juez dice sí venga la lana dice que es culpable y no lo mete a la cárcel y nosotros de bobos quitándole el fuero porque ya le creímos a la prensa a la radio a la televisión que hay que quitarlo no, si el fuero es una protección nosotros no vamos a proteger a ningún ladrón no, no lo vamos a hacer hay que quitarle el fuero se lo quitamos a quien sea los ministros de la corte sí los ministros los 11 ministros de la corte tienen un tiempo son creo que como 15 años es un chingo este solo va a salir uno ahorita y ya mandó una terna el compañero presidente él calcula nos lo comentó que pueden cambiar cinco en su sexenio pero vas a cuenta gotas pero los jueces esos son para toda la vida sí entonces yo creo que hay que cambiarlos yo comparto contigo pero la gente fíjate por ejemplo esto no lo sabemos luego dicen ¿por qué no va a meter a la cárcel el obsobrador a estos ladrones? él ha dicho no, yo no voy a perseguir a nadie claro si yo llego y me dicen aquí hay cuatro botellas y yo llego y hay tres firma por cuatro no, no, no no, no, no cabrón yo firmo por tres y meto una denuncia de que falta una porque yo no estoy recibiendo lo que ustedes dicen y se tiene que proceder contra quien se haya llevado la botella que falta punto no o sea ahí no va a haber complicidad pero yo meto la denuncia y el poder judicial no hace nada que es lo que ha pasado con Corral y el ex gobernador César Duarte en Chihuahua no, nosotros tenemos que presionar y yo creo que hay que yo sí creo que hay que cambiar el poder judicial pero compañero presidente tiene abiertos muchos frentes entonces a decir pero si este más no, ahí lo dejo tranquilo y que la gente se va a dar cuenta de lo que son porque miren todas las campañas que han hecho contra los diputados contra los senadores sobre todo contra los diputados ¿no? y cuando habían dicho de la corrupción de la corte cuando habían dicho de la corrupción de los jueces que todos sabemos que es terrible y en los medios decían algo de eso no, no, nada ni nada porque a quien han querido vulnerar es al poder legislativo a los partidos y a la política ahí ellos estaban duro y dale con esa parte porque lo que querían era desalentar la participación de la gente que la gente dijera todos son iguales todos son lo mismo no vale la pena cambiar que sigan las cosas como están porque a ellos les convenía que las cosas siguieran como están hoy tienen una dificultad y nosotros tenemos varias dificultades también esto por ejemplo ya dijo el compañero presidente que en marzo va a preguntarle al pueblo en una consulta que hacer con los expresidentes se les juzga o no se les juzga lo más que se les juzga es se les presenta a juicio o no se les presenta pero bueno en una entrevista con Carmen Aristegui dijo que se lo podía hacer si porque esa pregunta se le hizo Carmen Aristegui si se va a hacer en marzo nosotros estamos muy dolidos por todo lo que han hecho pero también es muy inteligente porque él dijo que no se puede hacer si se tiene mucho poder ellos también si pero ya dijo que se va a hacer en marzo yo creo que no hay apatía yo creo que no hay apatía porque el primero de julio se demostró que no hay apatía que la gente está harta y está la decisión tomada nosotros cuando hicimos apatía lo que tenemos que hacer es con el ejemplo convocar a los demás si nosotros decimos hay que hacer esto y por qué no lo estás haciendo no pues es que nadie jala pues hazlo solo cabrón hazlo sola demuestra no sigues así yo no ando pidiéndole a la gente yo he estado luchando toda la vida y no ando esperando grandes multitudes ahí en la cámara es más miren ahorita ahora en este momento con compañeros y compañeras que son la mayoría del movimiento y que son buenos compañeros surgidos del corazón del pueblo que quieren y están haciendo su esfuerzo en favor del pueblo y de repente yo veo que cascabelean y yo digo ay no es que la mayoría no quiere es más la mayoría votó por quitar el fuego solo tres votamos en contra yo defiendo mi punto de vista yo defiendo lo que creo defiendo lo que me parece justo no ando esperando oye apóyame oye apóyame es que mira no es que estoy solito no está muy cabrón no 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 tenemos que hacer las cosas Villa entró con 13 hombres armados a Chihuahua 13 volteó para y había 6 volteó para el otro y había 6 eran 20 millones de mexicanos y a poco Villa dijo no somos repoquitos ya nos chupó la bruja no mejor vámonos porque ya valió madre no dijo que hay un puñado de hombres que nos vamos a jugar la vida si los demás se hacen jueyes es un problema vámonos para adelante se creó la división más poderosa de la revolución nosotros con el ejército lo tenemos que convocar a los demás tenemos que dejar de hablar mal de nuestro pueblo porque cuando hablamos mal de nuestro pueblo estamos hablando mal de nosotros mismos pues nosotros somos pueblo entonces hay que convocar hay que convencer hay que seguir bueno Andrés Manuel y fue al 2006 a la elección hicieron fraude a nosotros no roban bicicleta y toda la vida pinche bicicleta tan buena que era cabrones me la robaron y ching y ching y ching y no toda la vida lamentándonos en lo que nos robaron cabrón se reí y fue en 2012 otra vez a la elección y sacó más votos y le volvieron a hacer fraude en 2013 se fue a luchar por defender Pemex y el petróleo le dio un infarto que casi lo mata y veanlo donde está el cabrón y nunca dejó de recorrer y recorrer y recorrer e insistir convocarnos a luchar eso es lo que nosotros tenemos que hacer no desesperarnos no maltratar a la gente no es que son unos huevones no a quien nos va a acompañar no no es que son cobardes oh pues tú eres muy valiente pues enséñanos cabrón no no nosotros tenemos que convencer a la gente y tenemos que convencerla con el ejemplo con el ejemplo es cierto hay desconocimiento hay temor hay dudas pero todo eso hay que enfrentarlo y hay que superarlo y yo creo que vamos a ir avanzando en marzo que se haga la consulta pues la gente va a decidir lo que aquí se está comentando no 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 juzguen los cabrones no vámonos contra ellos pues se va a poner brusco pues que se ponga bien brusco pero sobre advertencia no hay engaño cuando veamos que vamos al encontronazo y que estén ay es que los mercados se pusieron nerviosos porque iban a meter a Salinas a la cárcel pues que se pongan bien pinches nerviosos nos vale madre se va a la cárcel y vamos a presionar y vamos a exigir y vamos a insistir y que regrese lo robado y todo lo que estamos pensando no pero necesitamos del apoyo de todos porque es cierto que se va a poner brusco es cierto que no va a ser como tú dices de que no no Andrés Manuel no 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 todos tenemos que tomar conciencia que vamos a un a un conflicto que no va a ser de que ay sí y ya se van a dejar y no pasa nada no 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 cuando digamos tienen que pagar sus impuestos se va a poner brusco cuando queramos recuperar lo que es el pueblo va a haber tensión va a haber dificultad y entonces lo que nosotros tenemos es que es tomar conciencia de eso pero al final las cosas van a salir bien se va a enderezar porque porque es necesario porque las cosas no pueden seguir como están es terrible hombre que tú vengas aquí y estés ahí volteando a ver ahí está mi hijo si no me debo distraer que me debo y está eso no antes no pasaba antes las puertas estaban ahí vean todo lleno de rejas todas las pinches ventanas que no son pinches todas las cenas de rejas no porque la gente dice no aquí allá en todo el país es una tragedia lo estoy comentando vengo de Zulfango tres muertos allí en un pueblo que seguro antes todo está las puertas abiertas llegaban vente a comer lo conoces no no lo conozco pasa aquí quien viene mi casa es su casa la gente hospitalaria hoy es una pesadilla hoy le pones tres pinches canales y le quieres poner otro y de tomo se meten los cabrones y te dan con todo y a veces son los mismos vecinos nuestros son gente que no tiene oportunidad están condenados a que se los chope la bruja está muy difícil las cosas tenemos por lo tanto entre todos que hacer un esfuerzo y cambiar las cosas empezando por nosotros efectivamente empezando por nosotros le dice alguien ay si a poco van a ser honestos y honestos hemos sido siempre la mayoría de la gente vive de su trabajo Andrés Manuel nunca se ha robado nada hombre no tiene su ambición no es de dinero él quiere ser el mejor presidente que haya tenido México hay que ayudarlo lleva 15 días apenas pero tenemos que ayudarlo a que al final sea el mejor presidente que haya tenido porque eso va a querer decir que nos está yendo muy bien porque no solo es que él tenga comportamientos correctos sino va a ser que las políticas públicas sean como deben ser en beneficio de nuestro pueblo en beneficio de la gente porque como ha insistido yo voy a gobernar para todos pero primero la prioridad son los que más necesitan son los que han estado más abandonados y la mayoría de nuestro pueblo está abandonado a su suerte que no es mucha entonces eso no puede ser eso lo tenemos que modificar y ahí como bien comentas la participación de todos y de todo siempre y ¿sab까? l y y y y y